Vamos a la primera lectura, Ezequiel capítulo 18, versículos del 21 al 28. Al querer sacar una reflexión de esta lectura, me viene a la mente una imagen, la imagen de los papás. He conocido familias que de repente son muy orgullosas, casos clásicos. El papá guarda a veces, es más resentido, más orgulloso con los hijos, ya sea el hijo o ya sea la hija. A veces cuando la hija falla, se hace todavía más duro. Falló la hija y es más orgulloso. Se equivocó la hija en algo y es más orgulloso. No en todos los casos, pero regularmente. Se equivocó el hijo, es más condescendiente, más tranquilo, más paciente. Algunos casos. Está la imagen de lo que es el padre misericordioso. El hijo menor va y le dice, papá dame la herencia que me toca. Le insiste, al final se la da. Se va el hijo menor, se gasta todo. Después regresa y el papá no le reclama nada, lo perdona, lo pone de pie, hace una fiesta. Llega el hermano, el hijo mayor y le echa en cara al papá que él no ha tenido esas atenciones para con él, a pesar de que ha hecho muchas cosas así. El amor es el que nos lleva a perdonar y nosotros regularmente no nos alimentamos o no nos cultivamos en el amor. Regularmente nos alimentamos de odio, de resentimiento. Cuando nosotros tenemos que perdonar, preguntamos a alguien y siempre por ahí hay un consejo de, no seas menso, no te dejes, págale con la misma moneda. Y quieran o no, vamos alimentando el corazón de ese orgullo. En la escuela alguien me pega y no falta el compañerito, o si eres compañerita, que va a decir, no te dejes, dile que a la salida de la escuela. Y se comienzan a forjar ciertos corazones orgullosos. Y así igual también dentro de la familia pareciera ser que con los hermanos, la hermana o el hermano hace algo y por ahí vamos guardando cierto tipo de resentimiento. Y eso va creciendo. Como que no nos forjamos o no nos encaminamos a crecer en la caridad o en el perdón. Se equivocó uno. Yo he visto que las mamás sí son muy pacientes. De repente ya llegará el momento en el que las mamás manifiestan, ya no aguanto, ya me tiene hasta aquí. O ya sea el viejo o ya sea uno de los hijos. Ya no sé qué hacer con este. Ya sea que sea borracho o que sea drogadicto o que tenga otro tipo de acción que le fastidie. La mamá dice, ya está aquí, ya. Pero la mamá nunca deja de insistir. Digo, ahí habrá mamás que sí ya dicen, ya muérete, púdrete. Pero regularmente la mamá está. No sé ustedes si tienen familiares, hijos borrachillos, que son medios tercos, necios. Y la mamá siempre está. Hijo, ya no tomes. Ya no tomes. Y ya va, ahí va aquel. Ya se casó y sigue con lo mismo. Hijo, ya no tomes. Ya le dio gastritis. Y sigue tomando. Ya le dio úlcera. Y sigue tomando. Ya empezó a tener problemas en los riñones y sigue tomando. Y la mamá, ¿qué quisiera? Que la mamá diera cualquier cosa con tal de quitarle a su hijo ese vicio porque está sufriendo. Lo ve llegar, lo ve sin dinero, lo ve todo mugroso. Y la mamá, hijo, ya no tomes. Y puede ser que el papá le diga a la señora, ya déjalo que se muera, no quiere obedecer, hombre. Y la mamá, a pesar de que lo regaña y le está diciendo al otro día, hijo, ven, hijo, te preparé un atolito, un chilito picocito para que se quite la cruda. Y ahí lo está consintiendo para que, hijo, ya mira cómo andas. Y si está uno de los hermanos que no tiene el vicio, va a decir, le estás haciendo daño, lo estás consintiendo. Pero a veces no se entiende ese amor de la mamá que quiere que su hijo cambie. Y podría dar lo que sea con tal de que aquel se convierta. Y ya está sufriendo. Y a lo mejor en ciertos momentos se enoja la mamá. Es más, hay mamás que sufren hasta en el caso, cuando los hijos son drogadictos, que es el caso de los casos que yo he conocido, que el hijo es drogadicto, a veces ya llega ahí con ropa sucia, ropa que no le queda porque la vendió para comprar. Y el hijo se mete a la casa de la mamá, la mamá se descuida, el hijo le roba la plancha. Y ya llega a atender al hijo y el hijo no está, pero ya se llevó la plancha, ya se llevó la licuadora. Y habrá gente que le diga, señora, ya no deje meter a su hijo. Usted tiene la culpa, pero la mamá es la mamá. Y lo vuelve a dejar meter. Hijo, mira nada más cómo andas y otras. Quédate aquí en el cuarto. Y sí, la mamá ya tendrá más cuidado y guardará las cosas, pero le vuelve a robar, ya le robó las cosas que tenía. Y la mamá. Y vendrá alguien a decirle, señora, ya métalo, allí va un lugar. No, pero es que va a sufrir ahí en esos lugares donde los meten para que los curen de la drogadicción. No, va a sufrir, dicen que los maltratan y cómo no. Es el amor de una madre. No digo, no dudo que si hay mamás duras y que les pueden cerrar la puerta en las narices a los hijos. Pero es el amor de una mamá. Y le perdona a la mamá todo. Ya hizo esto, ya robó allá, por allá la andan persiguiendo. Y ella sabe que tanto robaron. Y puede llegar el hijo y no le va a echar en cara lo que robó. A lo mejor si le dice, hijo, ¿por qué hiciste esto? Pero mira cómo vienes, ven, échate un taco. Ya no hagas eso, hijo. Y el papá. El papá puede ser que hasta golpes o lo corra. Puede ser a veces el papá más duro. Comprender a veces a la mamá es difícil. Pero a lo mejor el hecho de que lo haya llevado dentro, el hecho de que lo haya cargado, el hecho de que le haya dado de comer en su pecho. A lo mejor eso hizo que se entrañara tanto con aquel que a lo mejor es flojo, no trabaja, no estudia. Y luego todavía tiene vicios y así lo está tratando. Para muchos de nosotros sería así como que, hombre, esta señora de verdad, cuánta paciencia tiene. Pero es el amor. Y con los papás, yo no sé, pero con pocos papás se ve eso. Los papás son fríos, regularmente, no todos, pues. Regularmente son fríos, toscos, secos. Ya no te quiero verlo era aquí, ya púdrete, muérete, ya no eres mi hijo, ya. Y uno a veces no entiende esas cosas. Pero la mamá. Fíjense, yo mirando esto, este pasaje, estas situaciones de la vida, que constantemente a uno le toca escuchar de parte de aquellas mujeres que sufren. Padre, haga oración por mi hijo. Y pues sí, uno hace oración. Pero fíjense, a pesar de todo lo que hace la mamá o lo que puedan hacer los demás, si el hijo, el que está metido en esa situación de malestar, porque también puede ser la hija, puede ser la hija que ande borracha, y que ande por allá de Libertina, y ya le trajo el niño, la chamaca, ya quedó embarazada, y ahí mamá cuídalo. Y ya se va, sale las noches, y la mamá le dice, pero hija, no te voy a cuidar al niño. Al final se lo cuida de todas maneras. Y ya le trajo otro chiquillo, ya tiene otro chiquillo por allá. Y ya que ella ya se acostumbró a andarse por allá, saliendo de noche, para ganar dinero fácil. ¿Y qué hace? ¿Qué tanto quiere a su hija y a sus hijos que ahí los tiene? No creo, yo no he visto hasta el momento que una mamá de repente le aviente a sus dos niños o a su niño y que les cierre la puerta y no les dé de comer. Yo no he conocido hasta el momento, no dudo que los pueda ver. Pero de los casos por ahí, en ocasiones hay una muchacha, tres chamacos ya, ya decían, no, ya opere esa muchacha, ya mejor. Está difícil el asunto, ¿no? Y aunque vienen a veces las señoras y se desahogan, pero pues es el amor de una madre. El amor de Dios también es así para con nosotros. Veamos el pasaje. Eso es lo que yo quiero más o menos transportarlos a ustedes. ¿Cómo es Dios tan paciente con nosotros? Versículo 21, capítulo, Ezequiel 18, 21. Y si el malvado se aparta de todos los pecados que cometía y cumple todas mis leyes y hace lo que es recto y justo, ciertamente vivirá y no morirá. Yo no volveré a acordarme de todo lo malo que hizo y él vivirá por hacer lo que es recto. Ya no me acordaré de sus pecados. Es el amor de Dios. Quise presentar esta relación del amor de la mamá para con los hijos porque de alguna forma está relacionado. Ciertamente el amor de Dios es más grande todavía que el amor de una mamá y está esperando que nosotros ya nos convirtamos. Traemos debilidades, traemos cosas malas y no nos arrepentimos. Y ahí está Dios esperando a ver a qué horas, a qué horas ya escuchamos y ya dejamos de hacer aquello malo, aquello que perjudica nuestro organismo, que perjudica nuestra alma. Está esperando ahí Dios. Pero Dios no puede violentar la libertad de cada quien. Yo quiero seguir haciendo las cosas malas. No nos va a obligar, así como la mamá no puede obligar a un hijo a que haga las cosas buenas, a pesar de cómo lo ve que sufre y le duele en el corazón, pero no puede obligarlo. Lo puede encerrar un rato, lo encierra, pero al rato se le escapa y vuelve a hacer las cosas, como quisiera yo que ya dejara de hacer las cosas. Pero no puede obligarlo. Y así Dios con nosotros. No nos puede obligar. Hay cosas que Dios no puede hacer. Pues sí las puede hacer, pero para eso nos dio la libertad. Y está esperando que nosotros demos un sí definitivo, que comencemos a cambiar. No tenemos muchos defectos. Algunos de ustedes son impacientes, yo también. Algunos de ustedes son enojones, a lo mejor yo más. A lo mejor de algunos de ustedes son mal hablados, a lo mejor yo menos, más, no sé. Pero tenemos defectos. Alguno de ustedes tendrá orgullo, será persona soberbia, tendrá resentimiento contra alguien, incluso contra su madre o a su padre o a su hermano. Y por ahí tendrá ahí algunas otras cosas más que guarda en su corazón y que le hace sentir mal cuando se enfrenta con aquella persona. Y Dios quiere que cambiemos. Y las otras personas que nos conocen contra nuestros defectos quieren que cambiemos, porque no estamos en paz. Sufrimos y hacemos sufrir a los demás. Y así constantemente aquel que es borracho, a lo mejor la esposa ya quiere que deje esa borrachera. Aquel que tiene el libertinaje o la lujuria, ya la esposa quisiera y lo perdona. Ya le perdona infidelidad, ya le perdonó dos, ya le perdonó tres y todavía ahí está esperando. Y no puede violentar la libertad. Cada quien determina para dónde quiere caminar. Y ahí está Dios esperándonos. Vayamos al Evangelio. En el Evangelio donde se habla también de una situación de pecado, en particular, buscando estos propósitos de cuaresma, hablando o teniendo presente nuestras palabras todos los días. El día de hoy, lo que platicaste con tus compañeros, con tus amigos, con tus vecinos, con tu esposa, con tu esposo, lo que hablaste hoy, ¿edificó o destruyó? Lo que hablaste hoy ayudó, animó, motivó, desanimó. Puso a alguien triste, alguien de ustedes puso a alguien triste con su comentario, con su plática. Alguien de ustedes humilló a alguien y le hizo sentir mal. Le dijo a alguien, eres un tonto, eres un idiota, eres un menso, eres un bueno para nada. Ya me tienes harto, ya no te aguanto, ya. Y de repente, nosotros, cuando vemos a la otra persona sufrir, nos sentimos mal. A veces, no nos damos cuenta, pero las palabras hieren, a veces, hasta más que un golpe. Un golpe no lo podemos recibir. Y el golpe, a lo mejor, después las palabras pueden sanar. Pero de ahí para allá, cuando nosotros herimos a los demás con las palabras, les decimos constantemente a los demás que son unos buenos para nada. Por ahí, en ocasiones, las mamás o los papás, cuando están enojados con sus hijos y que constantemente están repintiéndoles. Eres un menso, eres una mensa, eres un inútil. Y van creciendo con esos complejos, con esas opresiones, y están sufriendo. Y se va desarrollando así la actitud del chamaco. ¿Quién del esposo? Maltrata constantemente a la esposa con palabras hirientes, con palabras altisonantes, con un carácter explosivo. Y la esposa, a veces, ya oprimida en una situación de hastío. Y simplemente, no te dejo porque tenemos hijos y los amo más a ellos que a ti. Y por eso, no te abandono. Y a veces nos damos cuenta. Las palabras, a veces, hieren más que los golpes. Cuando la palabra hiere. Está un libro y está un video. Si lo pueden checar después. No sé si esté aquí, pero el video este que se llama Cuando la palabra hiere. es un tratado de neurología del doctor Ricardo Castañón. Y ahí va presentando todos los esquemas neuronales, los mapas neuronales. Y nos va diciendo cómo una palabra, a veces, nosotros sin tenerla en cuenta como tal, una palabra puede animar o puede totalmente destruir a la persona. Ya la desanimó, ya perdió la esperanza porque está escuchando o el tono o la palabra. Y también de eso se nos va a juzgar. Pero no solamente las malas acciones. A lo mejor alguien podrá estar robando, podrá estar siendo infiel, pero también por las palabras Dios nos va a juzgar. Nosotros, cuando estamos hablando, ¿estamos edificando o estamos destruyendo? ¿Estamos descalificando? ¿Estamos mintiendo? ¿Estamos burlándonos de los demás? Ya con esto, con este famoso bullying. Y hasta existe el bullying cibernético. Y hay gente que incluso hasta se ha quitado la vida de recibir tanta crítica y tanto ataque cibernético. Eres esto, eres lo otro, eres aquello. Estaban por ahí investigando el caso de una muchacha en Coahuila que se suicidó. Y aparentemente se suicidó, decía, no pueden asegurarlo, pero por ahí tenían la base de lo que suponían que lo había llevado al suicidio. porque resulta que esta muchacha en algún momento con su novio dentro de aquello que no se debe de hacer, le mandó una foto medio desnuda o desnuda y media, ¿quién sabe? Se la mandó al novio. ¿Quién sabe si el novio le mandó una a ella? No sabe. Eso se le llama sexting. Entonces, la novia le mandó una foto medio desnuda al novio y después cortaron, como a veces pasa. Y entonces, a lo mejor el novio cortó a la novia, cortó al novio. El chiste es que el novio estaba bien enojado con la novia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Hizo un Facebook, subió la foto y la presentó como si se estuviera ofreciendo al mundo. La ubicaron. Obviamente, a la muchacha le dio vergüenza mirarse la foto que le había mandado al novio y dicen que cayó como en una depresión. No dejó carta ni nada, pero para eso va más o menos el pensar que por eso se suicidó porque el novio en venganza expuso aquellas fotos íntimas que le había mandado la novia. Y palabras, tantas cosas que le dijeron a ella es sentirse exhibida públicamente y lo llevó. La palabra hiere, la palabra sana. Les había platicado hace ya algún tiempo de un estudio que se hizo en cierta escuela para hablar sobre el bullying. En la entrada de la escuela pusieron una vitrina, en la vitrina pusieron una planta, a unos cuantos metros pusieron otra vitrina de cristal y pusieron otra planta de la misma, le echaban igual de agua, igual de luz y la única diferencia era que los niños al entrar a la escuela se acercaran a una de las plantas y especificaba a esta planta dile malas palabras, dile malas cosas y los chiquillos se acercaban y quién sabe qué tanto le decían y a la otra planta dile cosas bonitas, cosas bellas y a los chiquillos se acercaban y a la vitrina ya le decían cosas bonitas, pasaron meses y hasta la planta lo resintió, a la planta que le habían dicho puras cosas malas con las hojas caídas y le echaban el agua y estaban todo y la planta, la otra, bien prondosa, hasta las plantas, yo creo que por eso a veces algunas señoras no les crecen las plantas porque las maltratan pero pues a las que las cuidan y quién de ustedes señoras hablan con sus plantas, una, las demás, las demás por eso no les crecen las plantas porque no les amo, mi abuelita llegaba a uno y la encontraba hablando, ¿con quién está abuelita? ¿por qué? pues es que estaba hablando y dice pues aquí platicando con las plantas eran geranios y eran no sé qué tantas y siempre floreando, hasta las plantas lo sienten, que no lo van a sentir los chiquillos, que no lo van a sentir los grandes o los medianos, las palabras hieren y se nos va a juzgar, se nos va a juzgar por eso y en este evangelio encontramos, dice ahí en el versículo 22, pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado, ¿quién de ustedes se enoja cada rato con su viejo, con su esposa? Aguas, Aguas, cuando uno se enoja uno insulta, al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, al que insulte a su hermano, después el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Hay que cuidar cómo hablamos porque hasta de hablar se nos va a juzgar después de esta vida. Obviamente nos van a preguntar ¿qué hiciste? Y podemos decir, no hombre, señor, yo era bien entregado, era misionero, yo daba cursos de Biblia, qué bueno, hacías un montón de cosas, no, yo rezaba el rosario y de rodillas, es más, me ponía unas pencas de nopal en cada rodilla para hacerlo más sacrificado, me ponía unas corcholatas en cada rodilla, me ponía un silicio aquí que había en la rejusta un, yo rezaba el rosario, yo el viacrucis, no hombre, pues sí, hacías todas esas cosas, pero ¿cómo tratabas a los demás con tus palabritas, con tu manera de hablar? ¿Cómo los tratabas? Porque también de esos se nos va a juzgar, si hacías muchas cosas buenas, ibas a darle de comer a los pobres allá al catedral, allá sí le sonreías a los pobres porque los tratabas un ratito, pero en tu casa ¿cómo llegabas con tu jetota, con tu cara de huarache aplastado, mordiéndote el labio, levantando la ceja y aquí la vena te temblaba, te temblaba con los ojos de así medio y bufando como toros? Digo, eso no pasa la verdad, pero nomás para que le vayamos midiendo hasta de hablar se nos va a juzgar, hacemos muchas cosas buenas, bendito sea Dios, pero cuidemos como hablamos porque también de eso Dios nos va a juzgar y Dios está esperando que nos convirtamos, Dios está esperando que cambiemos, hay que hay que trabajar, hay que hacer el esfuerzo y cambiar cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos para que cambien nuestras palabras, Lucas 6, 45, la boca habla, ay ya se la sabe, nomás hay que vivirla, la boca habla de lo que está lleno tu corazón, la boca habla de lo que está lleno tu corazón, pues a Dios nos va a juzgar de eso, hay que echarle cosas buenas al corazón para que nuestra boca en vez de maldición pronuncie bendición, en vez de maldición pronuncie bendición y todas las cosas que hagamos, Santiago 4, 17 el que sabe hacer el bien y no lo hace está en pecado, Santiago 4, 17 el que sabe hacer el bien y no lo hace está en pecado, con tus palabras puedes edificar, puedes animar, puedes dar esperanza, échale ganas, hay que échale ganas y Dios nos dará el premio después de esta vida, ahí se los dejo y ahí vamos a trabajar todos en eso porque sin duda todos fallamos de una o de otra manera pero Dios es paciente y quiere que demos un paso adelante en la santificación. Para las personas que quieren que les llegue el evangelio hasta su celular es muy sencillo, ustedes tienen que descargar esta aplicación que se llama Telegram, ustedes la buscan, la buscan aquí, le ponen Telegram y va a aparecer como yo ya la tengo descargada, pues ya, cuando se descarga en su teléfono ustedes tienen que abrirla y colocarle el número de teléfono. Para encontrar el grupo del evangelio es muy sencillo, cuando abres la aplicación en la parte de arriba, aquí donde está esta pequeña lupa, vas a colocar evangelio.msp. Evangelio.msp te va a aparecer este grupo, tienes que colocarle también arroba evangelio.msp para que te aparezca el grupo, le das clic para entrar, te vas a unir al grupo y desde ya puedes recibir todo lo que son los evangelios y otra cosa, ahí vas a encontrar todos los evangelios y oraciones que hemos subido y todos los días te llegará el evangelio del día junto con una oración. Este es un grupo privado, nadie más verá tu número, solamente nosotros los que estamos como administradores. Si tú quieres compartir este audio en tus grupos de WhatsApp también lo puedes hacer. Cuando ya tengas elegido el audio que quieres compartir solamente tendrías que darle clip donde están estos tres puntitos, le das clic y se abre esta ventana. En esta ventana tú puedes elegir lo que tú quieres, en este caso si quieres guardar el audio en tu dispositivo le das ahí, pero si lo quieres compartir incluso en tus grupos de WhatsApp solamente le das clic donde dice compartir y ahí aparece WhatsApp. Después entre todos tus grupos o entre tus contactos podrás colocar el evangelio y de esa manera también nos ayudas para que pueda llegar este evangelio a otras personas. Te recordamos la aplicación se llama Telegram y el grupo es Evangelio MSP. Tienes que colocar arroba Evangelio MSP. que le darà y las preguntas que le darà es que le darà si Gracias por ver el video